¡Suscríbete! ¿Qué tal Amir y me va? Estamos con Elmir de Ancosio. ¿Qué tal Elmir? Te hemos visto en muchos personajes, ahora eres un padre que saca adelante a su hijo. Cuéntanos la experiencia. Mira, a este personaje le voy a tener mucho cariño y estoy muy agradecido que del barrio me dé la oportunidad. Yo soy padre hace seis años y creo que eso lo estoy transmitiendo, lo estoy dando en la historia. Ya de por sí es una historia muy de corazón. Es un hombre, Nelson López, que se desvive por su hija, está enamorado de su hija y le da valores para que ella pueda alcanzar sus sueños. Pasan miles de cosas, como su esposa que saca los pies del plato y ese hombre se queda como padre y madre para su hija. Y ante todo esto, él va a empujar para que su hija sea feliz. Pasan miles de cosas, pero tienen que ver la novela. Este martes a las 9 y 30 por América TV, Ojitos Hechiceros. Una historia que más allá de una novela con drama, con feeling, hay música donde pueden ver a sus artistas de cumbia en toda esta novela. ¿Qué tal, amiga Lima Baga? Estamos con Brianna Boto. ¿Qué tal? Cuéntanos la experiencia de trabajar en esta novela. Hola, bueno, antes que nada, ¿cómo están? Estoy emocionadísima. Es mi segunda novela, es mi segundo trabajo profesional, así que sigo con toda la emoción. Aún no estoy grabando nada, estoy conociendo a mis compañeros, ya conocí a algunos, pero estoy feliz porque de verdad todos me tratan súper lindo, todos han sido muy como amables, muy chévere. Y hay muchísima gente, la verdad, que admiro y de la que sé que voy a aprender muchísimo, así que nada, con todas las fuerzas. Cuéntanos qué personaje tienes ahora. Ok, mi personaje es Aurora, es una chica de 20 años, ella es ciega, pero es muy chévere porque ella ha como tomado la situación en sus manos y ha dicho, ok, saquemos lo mejor de esto, no voy a permitir que esto me bajonee, no voy a permitir que esto me haga sentir mal. Y nada, va a dar un mensaje muy lindo, un mensaje de amor, bastante inspirador también, que espero transmitirlo de la forma en la que yo lo veo, ¿no? Es luchadora. Súper luchadora, súper, súper, súper luchadora, ya quiero que lo vean. ¿Qué tal amigos de Lima Bá? Estamos con Liliana Trujillo. ¿Qué tal Liliana? Cuéntanos qué personaje interpretas hoy. Bueno, en Ojitos de Hechicero yo voy a ser el personaje de Merenice, que es la madre también de Julio César, que lo interpreta Sebastián Montegrifo, y es una familia muy unida, soy una mamá que apoya a su hijo, a su nieto, es luchadora, emprendedora también, como todas las madres peruanas que tratan de sacar adelante a su familia. ¿Qué has aprendido de esta novela? Bueno, yo creo que lo que va a enganchar, lo que va a gustar es que es una novela musical, hay mucha música, baile, canciones, y tiene todo un poco, ¿no? Tiene romance, tiene acción, tiene drama también. De Lima Bá, estás como Maricielo Efeo. ¿Qué tal Maricielo? Cuéntanos cómo te sientes de trabajar en esta novela. Muy, súper contenta. Bueno, hoy día fue la conferencia, ya conocimos a todos los actores que están participando. Contenta de regresar a la actuación, ya estoy regresando a la actuación desde el año pasado. Y nada, esperemos que no se la pierdan, la nueva producción del barrio, este martes 20, Vía América TV, Ojitos Hechiceros. Está muy bonita, una historia musical, una historia de lucha. ¿Qué personaje vas a interpretar en este momento? Voy a ser de Clarisa, que es una mala, que se va a meter en la vida de estrella para hacerse la cuadritos. ¿Qué tal? Ahora nos encontramos con Martín Melajes. ¿Qué tal? Hola Martín, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué personaje interpretas en esta novela? Interpreto el personaje de Rolando. Rolando pertenece a la orquesta La Familia. O sea, dentro de la novela estrella va a buscar su sueño, perseguir su sueño, y se va a encontrar con esta orquesta que se llama La Familia, ¿no? Rolando, Edgar, que lo interpretan Nico Ponce, y Nathalie, que lo interpreta Gina Yangali, somos parte de la orquesta. Y, bueno, estamos intentando salir adelante, ¿no? Es una orquesta que ha llegado a Lima, no lo conocen todas las personas, o sea, tienen esta lucha, ¿no? Y no quieren ser el tipo de personas que están como en escándalos, cosas así como para conseguir personas, sino quieren como que su música llegue a los demás. Esa es más o menos la lucha de estos personajes, ¿no? Como va ocurriendo, él se va encontrando con ciertas otras personas que pueden parecer ser un romance, algo bonito, quizá no, quizá sí, y nada, bueno, eso ya se va a ir viendo más adelante, ¿no? No lo puedo revelar mucho. Tiene que ver la novela. Tiene que ver la novela, no lo puedo decir todo. ¿Qué tal, gente? Lima Vaga, estamos con Nicolás Galindo. ¿Qué tal? Cuéntanos cómo se siente trabajar en este proyecto del barrio. Muy bien, contento de hablar con ustedes, Lima Vaga, después de un tiempo. La sensación es la misma de siempre, siempre trabajar con del barrio es muy cómodo, es muy fácil porque somos, nos conocemos mucho, es como una familia, la comunicación es muy clara. Entonces es muy bacán, a mí me gusta mucho trabajar con ellos. Y ahora vengo con un personaje distinto a lo que venía haciendo últimamente, por lo menos. Mi personaje se llama Yair. Es una suerte de antagonista, es una persona que es oportunista, le gusta ganar el dinero fácil, nunca ha chambeado en nada serio. Y encuentre en su hermana, que es su cómplice, una oportunidad para salir adelante porque ella es una suerte de modelo, que también le gusta salir en portadas de periódicos y a través de ella quiere conseguir el dinero fácil. Entonces ahí entran a tallar con la familia de la orquesta, con la orquesta de la familia, y van ahí a armar un disparate por ahí. ¿Qué tal Lima Vaga? Estamos con Nico Fonse. ¿Qué tal Nico? Cuéntanos. Bien, contento. Muy contento de estar con Lima Vaga nuevamente. En verdad nos hemos entrevistado muchas veces. Estoy contento por la novela, estoy contento por esta novela peruana, peruana, peruana. Y eso es lo que me gusta a mí, porque siempre me ha gustado promover al peruano con sus cosas, con sus costumbres, con la cumbia, que es definitivamente algo muy oriundo de nosotros. Es parte de ti. Cuéntanos con qué personaje nos vas a delitar en este momento. Mi personaje se llama Edgar, es el cantante de la orquesta de la familia. Y bueno, va a pasar muchos problemas, se va a enamorar de Estrella también, va a tener decepciones amorosas y amicales también, así que ahí tiene otra parte. Cuéntanos cómo ha sido trabajar con Melisa Paredes. Sabemos que es la primera vez que nos va a debutar con Maxi. Yo creo que Melisa Paredes definitivamente va a sorprender, de todas maneras. Es una chica que tiene mucho talento, que hace bien las cosas, que se esfuerza, y me parece lindo que le den la oportunidad ahora de trabajar con nosotros. Muchas gracias Nico. Podrís invitar a la gente de Lima Vaga, que no se pierda la novela. Por supuesto, a toda la gente de Lima Vaga, de este martes 20 a las 9 y media de la noche por América Televisión. No se pierdan, ojitos de seis ceros. Nos vemos. Bueno gente, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de suscribirse y denle like. Nos vemos en el próximo video.